Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a realizar otro trabajito pendiente. Y en este caso vamos a estar sacando a esta chicuela. No, a este chicuelo. Es un niño. Es un niño muy purple, muy moradito y hermoso. Ya los mareé. Calma, calma, que no pando al cúnico. Pero este chicuelo, pues, yo puse las reproducciones por hoja acá con él para no perder la identificación. Pero sé que después se me va a hacer un poquito complicado de sacar de esta maceta si empieza a hacer sus tallitos grandes. Así que estoy pensando en pasarlo a esta que tiene la boquita un poco más ancha. Es de cerámica, sin orificio de drenaje. Y creo que me irá mucho mejor. Así acomodaría el tallito en una esquinita y todas las hojitas en un solo borde, como para que hagan sus tallos largos, pero que no se me salga de control. Así que vamos a estar sacando esto. Como ella tiene poquito tiempo aquí, de verdad muy poquito tiempo, voy a estar utilizando el mismo sustrato. A como está, así lo voy a pasar. Nada más que vamos a estar primero retirando todos sus chicuelitos. Ya todos tienen raíz. Están grandotes. Y vamos a quitarlos. A ellos echar el sustrato, así como está en la otra macetita, aportarle micorrisas, que aún no tiene. Y ácido húmico, que tampoco tiene. Solamente tiene fertilizante. Y plantamos. Eso sería todo. Así que tengo por aquí mi bandejita donde mezclo el sustrato. Bueno, ahí queda un poquito de la última mezcla. Y aquí es donde lo voy a estar sacando. Vamos a empezar por sacar a todos los chicuelines. Todos tienen una inmensa raíz. Y todos los voy a estar poniendo por acá, en el bordecito de la mesa. Para no lastimarlos. Todos están hermosísimos y grandes. Pero el problema es ese, que cuando empiece a hacer sus tallos más grandes, va a ser incontrolable. Va a ser insacable de esta maceta. Así que mejor, a modo de prevención, vamos a darle nueva casita. Aprovechando la macetita, que fue uno de los regalitos de San Valentín. Vean este, ya se está etiolando, porque obviamente ya no le está llegando luz ahí donde está. Voy a ayudarme de la pinza para sacar algunos. Oye, oye, a ver. Ajá. A ver dónde hay otro. Y es que solo a mí se me ocurrió ponerlos todos así. Porque yo dije, bueno, la hojita que se dé, pues bueno, y la que no, pues la saco. Pero y resulta que este se me dio todo. Todas las hojitas dieron brote. Toditas, toditas. Ni una sola saqué de ahí. De hecho, hasta ahorita las estoy sacando y como pueden ver, todas tienen brote. Ninguna se me quedó sin dar su chiquilín. Vamos a quitar la etiquetita y voy a desplantar esta de por acá. Esta hojita se le desprendió fue a este. Vean su raíz. Está hermosa. Voy a ponerlo igual acá en el borde de la mesa. Y voy a sacar este otro de acá. Que estos dos son los que corté de estos extremos. Ahora, vamos a ver cómo saco este. ¡Wow! Vean su raíz. Es una mera señora raíz. No le voy a hacer nada en su raíz. La pongo por acá. Y esto lo voy a estar echando todito, así como está, en la otra maceta. Ya les he dicho que mi riego es controlado, así que no me preocupo por orificios de drenaje. Pero lo adecuado, lo mejor, lo que sí le va a dar resultado, es hacerle orificios de drenaje. Vean, vean, vean. Quedó limpiecita. Como ella tiene mucha raíz, voy a estar sacando un poquito de acá. Para poder acomodar la raíz. Y luego le volvemos a colocar el sustrato. Así creo yo. Ahora tomamos la plantita, que tiene un brotecito por acá, otro por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, y este. Lo que intento es que la raíz quede bien, bien extendida hacia abajo. No me gusta que las raíces queden hechas una bola ahí, porque después, no sé, siento que eso se va saturando, se va pudriendo y no, 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 no me gusta. Listo, así el tronquito se sostiene sobre la maceta, y tengo el chancecito de poder aquí sembrar las demás. Voy a poner por acá, esta que es la roseta más grandecita, que ya es el corte de este lado. Y por este lado le voy a colocar el otro. Que este es el corte de este lado. Y ahora voy a rellenar todo este espacio con el sustrato de nuevo. Uy, a mí me encanta tocar la tierra, el sustrato, ay, me encanta, me encanta. Se siente muy satisfactorio. Intentar aplanarlo bien. Voy a sacar la macetita de acá. Sacar la bandejita. Volver a colocar la macetita para poder echar el resto del sustrato acá. No le quise mover las raíces, porque él hace poquito fue que lo planté en esa maceta. Y la verdad es que no quiero molestarle mucho. Así está precioso, y entre más lo jodo, más lento se me pone. Entonces, mejor no. Intento que quede lo más planito posible. El sustrato es 80% mineral, porque a él sí le gusta mucho el riego. Pero no quise llegar al 70% como algunas otras a las que les aportó más riego. Ni quería llegar tanto al 90% porque me va a requerir de más riego. Así que intenté que fuera un 80%. Ahora, pues bueno, no encontré mi cucharita de media cucharada. Así que voy a estarle colocando cuatro de estas de un cuarto de cucharadita. Esto es ácido húmico. Les recuerdo que no porque se llame ácido, quema las plantitas. Él estimula el crecimiento de las raíces. Y ayuda a que las plantitas absorban mejor los nutrientes. Entonces, ahora voy con las micorrisas. Tapamos todos los mejurges para evitar contaminación. Con la pinzita me voy a ayudar un poquito de aflojar acá. Introducir un poquito el producto. Y vamos a ir acomodando los brotecitos. Vamos a buscar, a ver, este que ya está dejando su hojita botada. Voy a intentar sin lastimarlo. Quitarle la hojita. Y plantar. Así. Seguiré buscando los que tienen su hojita ya sin turgencia. Que ya no les aporta nada. Y los más pequeñitos los voy a estar colocando en la parte de adentro. Y los más grandecitos en la parte de afuera. Vamos a ver este otro. Indistintamente los voy a ir colocando donde sea. No me preocupo por eso. No. Aún no la quiere soltar. Así que no lo vamos a forzar. Y vamos a plantarlo por acá. Para que después sea más fácil quitar la hojita. Son bellísimos. A mí me encanta esta planta. Este aún mantiene su turgencia. Así que le echamos un orificio. Metemos su raíz. Y tapamos con sustrato. Vean qué regorditos. Más hermosos. Vamos a ver si este quiere soltar su hoja. No. Aún no. Aquí no forzamos nada. Si no quiere, no quiere. Esta está aún bastante firme la hojita. Esta suku cuando la compré. Bueno, me costó conseguirla. Porque estaba bastante cara. Cuando la compré. Estaba a un precio bastante bajo ya. Pero me llevó tiempo conseguirla. Vean qué cocha más linda. Vamos a ver si este suelta su hojita. Creo que no. Sí. Un poquito intentamos que las raíces queden sepultaditas. Bien regorditos y divinos. Vean. Vean. Por eso no forzo nada. Me gusta forzarlas. Porque se rompen sus hojitas. Pero aunque usted no lo crea. Hasta esas hojitas dan. Voy a colocarlas por acá. Le recuerdo insistentemente yo. Que tengo un canal de WhatsApp en donde publico a diario. Si se me hace posible. Cositas sobre el jardín. De lo que ando haciendo. De lo que voy encontrando. Florecitas. Florecitas. Ya que en la comunidad de YouTube. Pues. Creo que no. No sé si. Si será que no las ven o qué. Este se está haciendo monstruoso. Así que por eso me hice el canal de WhatsApp. Para que por ahí puedan ver todas las actualizaciones del canal. Cuando compro una sucucajita. Por ahí les anuncio antes de subir el video. Les muestro una fotito de lo que compré. Y ya sea ese mismo día o el día siguiente. Sale el videíto. Pero ustedes se enteran antes que todo el mundo. Voy a traer otras hojitas que tengo de ella. Sobre una bandejita. Para ponerlas por acá. Ok. Tengo estas de por acá. Que son unas minichicuelas. Ya les voy a mostrar. Y las voy a estar colocando ahí. Es que estas las puse por aparte. Ni sé por qué. Solo las puse en una bandejita. Y ahí se me quedaron. Pero. La idea es tener todas las plantitas de la misma. En una misma maceta. Así que me las voy a ingeniar. Para colocarlas por aquí. Ya que esta maceta. Tiene mejor espacio que la otra. Mayor espacio que la otra. Vamos a ver. Vamos a ver si hay otra. Sí. Porque hay otra. Y es que esta plantita se da súper bien de hojita. Muy, muy bien. Voy a colocarla por aquí. Hermosas hojas que ya nos dieron más vidas. Oh, creo que aquí hay otra. Sí. Otra por acá. Uy. Si le sigo buscando. Ocupamos otra maceta. Voy a colocarla por acá. Listísimo. Listísimo. Ahora. Le voy a estar colocando apenas por encimita un poquito de piedritas. Apenas por encimita. Solo como por poner algo. No son piedritas decorativas. Sino que son de las mismas que yo utilizo en mi sustrato. Solo para tapar un poquito las micorrisas y el ácido húmico. Pude haberlo colocado antes, pero no porque es lo mismo, ¿verdad? Nada más que quiero tapar esos orificios que le quedan por ahí donde está acumulado el... Las micorrisas y el ácido húmico. Lo voy a colocar por acá. Intentando no tapar las rosetitas. Que acabamos de plantar. Este videíto en realidad es bastante corto, ya que solamente a esta le voy a hacer trabajito hoy. Seguiré buscando a ver qué más hay por hacer en el jardín. Y ya saben, por el canal de WhatsApp les voy a estar compartiendo qué otros trabajos pendientes vamos a estar haciendo por acá. Así que vamos terminando por acá este trabajito de hoy. Me despido de ustedes. Esperando que este videíto les haya sido de utilidad. Que sea entretenido. Si tienen preguntas sobre algo de lo que estoy haciendo por acá, con mucho gusto. Me lo pueden hacer acá en los comentarios. Y si no, prontito voy a abrir un chat en WhatsApp. Vamos a hacer un grupito, pero únicamente voy a estar agregando 100 personas. Solamente 100 personas. Para que no se nos ature eso. Así que si usted quiere ser parte de ese grupito, déjenmelo saber por medio de mi Instagram. Búsqueme como Nena Fallas. Y dígame en un mensaje yo. Me pone su nombre completo o como quiere ser nombrado en mis contactos. Y me pone su número de teléfono y yo le agrego a WhatsApp. Va a ser un grupito pequeño solamente para compartir esta pasión por las sucos. Así que así nos quedó y nos vemos a la próxima. Chao.